Fabuloso espectáculo en su parte inaugural con Dori Flores Calixto Y aquí estamos, bienvenidos, bienvenidos amigos de todo el Perú A bailar con el agua en tu queñito de oro Oye Dori, regálanos esta canción con alma, corazón y vida He extraviado en mi camino, llegué a tus brazos sin conocerte Busqué a tu lado ese calor que me faltaba Busqué a tu lado ese calor que tanto ansiaba Busqué a tu lado ese calor que tanto ansiaba Si eres el amor de mi vida, mi encanto, mi ilusión Hasta cuando tendré que sufrir, hasta cuando me harás padecer Hasta cuando me harás padecer El orgullo de Juan Duco El orgullo de todos los juanduqueños Los juanduqueños y cariños Está llegando gente Se llena, se llena los jambes Mi devoción era jamás de mí Mi locura eran tus besos Separarme jamás pensaba Olvidarte menos quería Olvidarte menos quería Ya no lloraré ni rogaré Me buscaré otro cariño Fuiste el amor que buscaba Ahora soy libre para querer Ya no lloraré ni rogaré Me buscaré otro cariño Fuiste el amor que buscaba Ahora soy libre para querer Ya, la zapateadita Norice Con ganas, con ganas Con prosas Vamos Dr. Milón Flores ¡Esto, esto, esto! ¡Esta vueltecita! ¡Alejandro Flores Calixto! ¡Salud! ¡Muaduco! ¡Y su fin conozco! ¡Su bella durmiente! ¡La ciudad de los caballeros de León! ¡Y ahora! ¡Con la buena cañita León! ¡Tor y Flores Calixto! ¡Espectáculo de lujo! ¡De primera! ¡Con calidad! ¡Y todos ustedes gozando, bailando de esta bonita programación! ¡Vamos! ¡Aquí Jainito Ponce! ¡Y la caballeros de bienvenida a Don Elanio Garte! ¡Si! ¡En una jaula de oro pendiente de un balcón! ¡Se hallaron la cadena cazando y chiénito! Hasta que un gorrióncillo a su paula llevó Si usted puede sacarle todo de lo mejor El pobre gorrióncillo enamorado Como todos los alambres rompió Para sacarle la calabria Pensando en su felicidad Un recuerdo a la distancia Lejos de los ojos pero cerca del corazón Si o no, Rubén Flores Calixto en Suiza, Europa Y la ingrata calandrea después que la sacó Luego se dio libre, voló, voló y voló El pobre gorrióncillo todavía la siguió Para ver si le cumpliera lo que le prometió Pero la ingrata calandrea esto le contestó A usted no lo conozco Ni que preso he sido yo Muy triste el gorrióncillo luego se regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esa gaula pendiente de un vagón Se encuentra el gorrióncillo cantando tu pasión Así, 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 así Una vueltecita Otra vueltecita La cabecita, la jovencita Los hombritos, Loni Baila, 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 baila Para mis amigos Para la gente linda de la provincia de Guamalíes Marañón, León, Soprata, Huaca y Mamba Dos de mayo Y povas querido Baila y gozando, gozando y bailando Sigan, 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 sigan En esta tremenda programación con Dory Flores